Hacía tiempo con ganas, por no decir la mala palabra, en los primeros 30 segundos y que no me desmoneticen este contenido. Hacía tiempo con ganas que no me inundaban el inbox exigiéndome tocar un tema. Obviamente íbamos a tocar el tema porque es bien pertinente al corillo, pero he notado un montón de confusión. Inclusive hasta Añejo subió un video ahorita hablando del tema y estoy seguro, por lo que dijo, que desconoce de los detalles de lo que pasó este fin de semana, específicamente la noche del sábado en La Justa. Hay un video viral, para los que quizás no saben, hay mucha gente que no sabe, hay un video viral en donde está Giovanni Vázquez haciendo unas loqueras en Tarima. ¿Qué es lo que él hace? Aunque me sorprendió el nivel de loquera que hizo. Hay un video de él haciendo unas loqueras y de momento algo pasa y él empieza a decir, mamabicho, pendejo, a alguien abajo que le tira una cerveza. Se forma un bullicio, le tiran una lluvia de cerveza, empiezan a gritarle, mamabicho, mamabicho, al tipo abajo. Y eso es lo que está viral. Añejo reaccionó a un video de alguien, diablo, interrumpiendo el show de Giovanni. Que cabrón, quizás lo haría yo también, si no entendería. O sea, quizás yo también diría, coño, mano, jodieron la noche de mi amigo Giovanni. Pero hay un contexto. Y el contexto es que el pana, Giovanni Vázquez, estaba hablando una mierda cabrona de nosotros. Que si ninguno de nosotros llega a haber estado ahí, eso pasa con fichas y diablo, vemos unos videos y es como que lo más seguro estuvieran a un grato también. Es como que cabrón, ¿qué carajo estás haciendo? Te estás trepando en un escenario, hay, qué sé yo, 3.000, 4.000, 6.000 personas al frente tuyo y tú estás cogiendo ese momento para despotricar con nosotros. Eso no procede para mí. Y estoy seguro que Eñejo, que voy a decir todos los detalles, inclusive tengo aquí un invitado especial, que yo lo voy a presentar ya mismo. Estoy seguro que si supiera todos los detalles, no estaría como, diablo, qué cabrones, le tiraron una cerveza. El pana estaba hablando una mierda cabrona. Y hoy tenemos aquí un invitado, ay, bueno, está Scofield, saludos, Scofield, ¿cómo estás? Dímelo, ¿todo bien? ¿Te sorprende el comportamiento de nuestro...? Sí, porque lo que estabas diciendo es que uno dice, si Giovanni llega a estar dando un show cantando, obviamente no iba a haber una lata, ¿entiendes? Que tampoco fue que él se le dañó la noche. Porque parece eso, la gente cree que, bueno, diablo, él estaba tocando y un fan que dijo, Giovanni es una mierda de una cerveza. Es lo que estaba hablando mierda de otros artistas también, cabrón, ah, tú un pendejo, esto es lo otro. O sea, el show de Giovanni Vaz, que en ese momento no es el show que a la gente le tripea a ver y en el que uno se ríe y el que canta sus canciones. Él estaba, cogió un momento de insultar a la gente y lamentablemente insultó, cabrón, a alguien que nosotros queremos con cojones. Y para que la gente entienda también, aquí yo los conozco a ustedes hace como 10 años en lo que es el negocio, pero Sengo conoce ahí del cabrón desde la escuela, cabrón, ¿entiendes? Son panas de la escuela y la mayoría de las amistades aquí de Ponce de Idle son desde la escuela, cabrón, que es como que hay esa lealtad uno y hay el sentimiento de que son gente que se conocen hace tiempo, que es lo que la gente no entiende, cabrón. Señoras y señores, tenemos aquí a probablemente el hombre más leal, valiente y atrevido que yo he conocido. Yo lloré. Fue un momento tan... Fue triste porque, diálogo, le está cayendo una lluvia de cerveza, el pollo mamadito. Pero fue... Para mí esta persona que voy a presentar se probó porque demostró dar cara cuando pudo haberse... Cuando pudo haber permanecido en el anonimato y es como que, diálogo, están hablando mierda ahí de mis amigos de toda la vida. Señoras y señores, un fuerte aplauso a mi héroe, Sengo. Sengo, te amo, cabrón. Lo que hiciste está, cabrón, y yo no sé si yo haría eso. Me gustaría pensar que si yo estoy solo en una plaza rodeado de 5.000, 6.000 cabrones y hay alguien hablando mierdas de ti, que yo haría lo mismo, cabrón. No lo sé. Pero eso estuvo bien, cabrón. Así que... En ese show, habían dos personas que conocían a Idle y a Gallimbo. Uno era Giovanni y el otro era Sengo. Uno estaba hablando mierda y el otro vaqueó el corillo. Mamense un bicho a los que están hablando mierda. Sengo, ¿cómo te fue? Espectacular. Salió empapado. Pero sí, en verdad, hermano, no sé. La reacción mía fue esa. Yo sé que no estuvo muy bien. Bicho, cabrón. No, en cierto aspecto, en cierto aspecto, en cierto aspecto. Uno es un manganzoncito ya, pero... Ah, no sé, cabrón. Es que la reacción tuya no fue de joder. En verdad yo le tiré para que... Yo quería que él me viera, cabrón. Y yo le tiré con la lata. Estoy aquí, cabrón. Está hablando mierda. Cuando la semana pasada estábamos en el estudio haciéndote un programita, cabrón. Ah, ok. Espérate, by the way. Ten bol. Hay un contenido más de él. Él está non grato. Y él no vuelve. Para volver le va a tener que pedir el verdadero perdón. En realidad lo dudo mucho. Porque ya es la tercera vez que se nos vira. Y es como que, cabrón, cogiste un momento en tarima para hacer eso. Dudo que... Pero hay un contenido más que me cuesta dinero. Porque a Giovanni Vázquez se le paga siempre, cabrón. Y el problema es que... Chequéate esto. Porque ya yo estoy claro de lo que pasó aquí. Giovanni Vázquez se embriaga de poder cuando pasan ciertas cosas. Porque chequéate esto. Pasó mango. Y es que la gente no está tan clara porque nosotros hemos sido súper discretos. Pero el que ha visto todos los contenidos y ha seguido, más o menos sabe que el pan es un reincidente en el viraje. Se grabó mango. Que yo no tuve una puñeta que ver con esa producción. Esa producción se le echó en la espalda. Jay no falla y Scofield. Cuando cogió un millón de videos. O medio millón. No tenía como 600 mil. Entonces se le pagó. Inclusive tú hiciste un plan de pago. Bueno, un plan de pago no. Tú le diste la mitad. Yo le diste la mitad de lo que generó el video. Ok. ¿Podrías decir cuánto generó? Sí, sí. Y ese fue el plan siempre. O sea, el plan siempre fue como que el video iba a subir primero por el que grabó el contenido. Y él me dijo que no monetizaba. Y pues dijo, pues vamos a subirlo por la Giovanni. Yo pensé que Giovanni monetizaba. Y tampoco. Y yo dije, pues mira, pues si lo vamos a subir, vamos a meterlo en mi canal. ¿Para que genere dinero? Sí, genera dinero. Nos vamos a meter mitad. Y de mi chavo, pues yo le pago a Jay y le pago al pana. ¿Quién produjo el video? Chori Santana. O sea, lo produje yo, pero él fue el que grabó. No lo produjo Giovanni. No, no. Todo, cabrón. ¿Quién produjo las voces? ¿Quién grabó a Giovanni? Jay no falla, cabrón. Jay no falla. Y jodió con cojones. O sea, como que en un día eso se podía hacer. Y cuando ya empieza el problema, cuando el tema al final él le da una pauta a alguien, que no voy a decir nombre porque me encabrone con él. Y ahí es como que yo digo, pues hay un problema con tú y eso. Y yo le digo a Giovanni, pues mira, habla con la persona si lo vamos a poner en lo de los splits. Esa mierda para que los porcientos lleguen y que se yo. Y él me dice que no, que él se va a ir con esa persona. ¿Quién dijo que no? Giovanni. Ok. Él me dijo, el tema lo va a subir la que el pana. Estamos hablando de mango, gente. Y yo, pues dale, súbelo por allá, pues obviamente el video corre por mí. Cuando el video coge los 500 mil views, aquella persona se empieza a quejar de cara al tema de él porque vio el torque. Y ahí es que empieza a que nos encojonamos y ahí pues se molesta también que se yo. El video generó, cabrón, de 500 mil views, 600 dólares. Ok, señores. Esto es bien importante, cabrones. Medio millón de views generó 600 dólares. Pues vamos a llegar a la conclusión que un millón de views genera 1.000 o 1.100, 1.200. Con contenido de una hora podría generar el machado por los ads. Ok. Pero para que la gente entienda que porque es un tema delicado, porque lo que Giovanni Vásquez empieza a decir aquí, vamos a ir al video, ponme el video, producción. Lo voy a poner aquí porque está cabrón, está cabrón. Giovanni Vásquez estaba en una tarima en La Justa, en un lugar que se llama Jalapeño, que tengo unos detalles que voy a decir de las circunstancias que hicieron que él terminara en esa tarima. Pero vamos a escuchar aquí detenidamente un video en donde Giovanni Vásquez está hablando mierda. Y luego tú nos vas a contar tu lado de la historia. Sengo. Y Mora, Mora me dio 1.000 pesos ayer en La Gran Pumbre. Mora me dio 1.000 pesos por estar en tarima. Y de Electrox tú eres un mamabicho. Cabrón. Tremendo que Mora te haya dado 1.000 pesos, cabrón. Y bien merecidos, puñetas. A ti se te pagaron 1.000 pesos y te creciste. Te embriagaste de poder. Porque no solamente te pagaron 1.000 pesos ayer, sino que ahora estás hablando y hay un mal de gente haciéndote ¡Ah! Chorre cabrones, cabrones también. Pero estás embriagado por te dieron 1.000 pesos ayer. ¡Ah! Nosotros te pagamos 120 pesos cada vez que vienes acá. Es lo que da el presupuesto, cabrón. Es lo que da el presupuesto. Y es algo que tú estés de acuerdo, entiendes, si tú vienes... Yo te digo, cabrón, que a nadie, para que la gente entienda, nadie se le paga aquí por nada. O sea, como que en cuestión de los invitados, ¿entiendes? De entrevistas y qué sé yo. Esto la gente viene, se sienta, se graba y vámonos para cada cual para su lado. Giovanni cada vez que viene aquí, 120. Hay veces que en una semana viene dos veces y hay que darle los 120 de nuevo, ¿entiendes? Que en esa semana pues se metió en dos y pico y de la otra viene de nuevo. O sea, ustedes están viendo el contenido, estamos corridos. Todas las veces que ustedes ven a Giovanni Ibas que en un programa de nosotros son chavos. Son chavos. Y por eso es que voy a lanzar también el video del último que era. No, el último. Igual el de la Ribera Destino, la ropa, que se lo que sabe. Ese video costó 700 dólares. ¿Entiendes? Una producción porque también es una producción. Todo conlleva a costo. Anyway, whatever. Aquí le pagaron mil pesos, cabrón. Brutal, cabrón. Y aquí lo más seguro en esta tarima que estamos viendo quizás cobró 300, 500, mil. Quizás no le importa. O dos y pico lo que él cobra por los Giovanni Ibas porque él estuvo dos días ahí. Cabrón, y la tarima tenía como unas lucecitas que decían pulpa. como que, cabrón, tenías tu show que era para hacer Mora te dio mil pesos y tienes un show para que la gente te grite. Pues aprovecha eso porque tienes que venir a hablar mierda del corillo, ¿entiendes? No, no es necesario. Dime que no. Si no quieres 120 pesos. Dime, dime no. No hay rollo. Dale, seguimos. El único invitado que se le paga. Tú hiciste y tú haces, lo puedo yo también hacer. De mi pocha grande. De mi mujer no es de Colombia, pendejo, mi mujer es de Puerto Rico. Ahí es que yo me empiezo a encojonar. Porque puede hablar mierda, pero ¿para qué tú tienes que meterle a la familia, cabrón? Mi novia es de Colombia, tu novio es de Colombia, mi novia es de Puerto Rico. Me encabronar desde hace rato porque yo pienso que antes de ese video hay otro más que le estaba hablando mierda ya desde rato. Ahí, pero cabrón, cuando empiezo a meterle a la familia, empieza en uno porque en uno él dice pillo también en otro video. Seguimos aquí. Lo que no sé es que a mí me encabronó, que no lo había hablado. A mí lo que me encabronó fue que a mí me empiezan a enviar el video. No me molesta que me lo envíe gente que nos conocen, ¿entiendes? En cuestión de que la primera vez que yo vi el video fue alguien súper que lo conocemos y es de Ponce también y es del Corillo. Sé la intención por la cual él lo grabó, nunca lo subí a las redes. Fue más como que cabrón, mira lo que está pasando. Pero la gente empezó a grabar porque sabían de quién estaban hablando también, ¿entiendes? Y eso me encabrona porque es como que grababan en los stories y me taggean, ¿entiendes? Si tú me estás taggeando es porque sabes, obviamente que estás tú y saben que están hablando y les es como que cabrón, ¿cuál es la necesidad? ¿entiendes? Pero está bien cabrón, caímos en la era de las redes, cabrón, que eso pasa, que eso pasa, pero es como que cabrón. Cabrón, hubiera sido cualquier persona, cabrón, pero fucking Giovanni Vázquez, cabrón, en serio. ¿Quién puñeta tiene toda la semana a Giovanni Vázquez y le consigue un chanchito, cabrón? Ven para acá, una hora, ¿quiere? Sí, ok, cabrón, confronta a Idle, que no pasa, confrontame a mí, cuando está aquí eso no pasa, picheame y habla mierda, ¿sabes qué? Picheame. Y no es eso que lo habla y después viene aquí como si nada y si yo no, si aquel me viera, que esa fue la intención de tirarle la cerveza, viene aquí, está otra vez como si nada, como estuvo la semana, esa misma semana o la anterior, que se grabó el programa que no sale. Yo, yo, yo lo tengo, bloqueado ahora mismo y me dijeron, creo que alguien me dijo como que él me posteó el screenshot del día, al 80 me tiene bloqueado, cabrón, ¿qué más quieres que haga? Lo hizo él mismo y puso, cabrón, también en, por story, alguien me enseñó y puso, dijo una cantidad de dinero bien loca, cabrón, como si aquí nos hubieran dado 6,500 dólares, cabrón, y le dieron a él dosis, cabrón, 6,500 pesos, cabrón, morado, y ojalá voy a dar 6,500 pesos para allí, para que graben al cabrón. Estás bien loco, seguimos. ¿Sabes qué? A mí no me gusta hablar de la, de los issues de salud mental porque yo no soy un doctor, no sé qué es lo que tiene, pero lo que él siente es paranoia. Sí, ya piensa que la parama es como, diablo, me estás robando, me dieron mil pesos, me crecí. Número uno, y digo, en los cómics estarán los expertos que saben, parte de él estar en esa tarima, es más cabrón, voy a contar esto, no lo iba a contar, pero se joda. Señores, ese guiso, esa tarima, la, no sé si fue la administración de Jalapeños, que es el lugar en donde está ese balcón, donde está él, no sé si es la administración o el mismo dueño, se comunicó con Idle para que, para ver cuánto yo cotizaba para estar ahí. A mí no me gusta hacer ese tipo de eventos, cotizamos bien exagerado, cabrón, para que, para que sea un no, para que, para que si acceda, es como que, diablo, va a pagar todo ese dinero, dale, voy yo. Y la alternativa fue Giovanni, fue como que, y Giovanni, so, Idle le pasa a hacer contacto, so, Giovanni está ahí, coño, ¿Ale está por ahí? No, se fue. ¿Ale se fue? Bueno, whatever, él está ahí, que, que Giovanni haga las investigaciones y me diga si, el, el hecho de que, el dueño de Jalapeños, la administración lo haya llamado a él, no, no fue cabildeado por Idle antes. Eh, y número dos, el video, el visual, el visualizer, de mora, de, ¿cómo se llama el tema con Jake Cortés? Memorias. De memorias, eh, la persona que estaba produciendo los visualizers, se estaba tratando de comunicar con Giovanni, y no llegaron a Giovanni porque Giovanni los tenía bloqueados. ¿Quién cabildió eso? O sea, ¿a través de quién fue? De Idle Electrox. Vamos a seguir esto y después vamos a tu punto de vista y ya te iba a decir Jake. Y mala mía, y otra cosa que me encabrona es, que aquí pues lo voy a decir porque estoy encabronado, hay gente que le ha hecho peores cosas a él y él no habla mierda y eso es lo que a mí me encojona y habla mierda de nosotros porque sabe que se la dejamos pasar porque entendemos lo de la condición y cabrón, no que me quiero meter en eso porque, pues, es delicado y uno entiende, yo entiendo unas cosas y sé que él maybe puede pensar que eso está bien y no, pero de momento lo hace muy corrido y ya es como que wow, pero cabrón, si tú te metes en Spotify, la cuenta de él se la tienen, cabrón, porque él no habla mierda de esa gente que no le da ni un peso, de todos los temas de él, cabrón, que a veces los graban aquí, la gente los coge, cabrón, y los suben a cuenta y él no habla mierda, no habla mierda cuando pasó lo de Mango, no habla mierda de cierta gente. Pero habla mierda de Joel. Pero empieza, porque sabe que no le van a hacer nada, saben que son gente que sabemos que está mal, lo dejamos un tiempo y dice que hay que volverlo a ayudar, pues uno le ayuda y me encabrona porque ahí es que entonces no está loco en esa parte porque para aprovecharte de la gente ahí no importa, ahí es como que ah, yo sé que esta gente me pasa la mano y por eso, cabrón, que se escucha bien cafre pero dicen que si tu mujer te da el culo una vez, tú se lo vas a pedir de nuevo, ¿entiendes? Y lo malo es eso, que a uno le pasó la mano, le pasó la mano y el pana dentro de su situación como quiera sabe, tiene eso bien claro y es como que no, y lo dice ahí, cabrón, lo dice cuando dice ah, yo voy y me fumo y eso me encabronó y me hace sentir mal porque cabrón, yo he que haber diado para él, ¿entiendes? Como que, y lo he querido ayudar y es como que ya lo cabrón, en tu mente trastornada, tú tienes la idea de poder decir ah, no, pero como yo voy a ir mañana para allí, como si esto no fuera de ir también, cabrón, que, cabrón, ¿entiendes? Yo voy a ir para allí a fumar, o sea, como quien dice, cabrón, tú eres un pendejo, cabrón, que voy a ir donde tú trabajas con tus panas a fumarme un film mientras te estoy insultando aquí, cabrón. Vamos a seguir escuchando, yo quiero que ustedes hagan el ejercicio, imagínate tú estar en el público y que estén hablando de tu hermano de esta manera. Ponte los guantes, eres un pendejo, yo también tengo un hijo, tu esposa es colombiana, la mía es boricua, what the fuck? Ahí, esa es la parte que viene ahora que me encojono también. voy a darle para atrás. Ahí va con Jowell. Sí, por ahí pasa lo de la lata ya. Es que en este tiro no se vio. En este momento, lo que pasa es que no está en cámara, pero Sengol le trata de tirar, impacta una luz o algo cerca, que una lata de cerveza que tú le tiraste. Señores, yo sé que estaba bien divertido el chisme. Estaba brutal. Yo creo que yo lo cubriría con una euforia, cabrón. Esto no es incitar, cabrón. Tú no estás incitando. Esto es una súper irresponsabilidad, cabrón. Hay cuatro mil personas en esa plaza. Tú acabas de hablar mierda de una persona. Hay una persona a 20 pies abajo tuyo que te tiene una cerveza y tú estás pendejo, pendejo. Loco porque lo prendan, cabrón. Estás incitando. ¿Qué es más violento? Hagan el ejercicio. ¿Qué es más violento? Tú. ¿Qué de estas dos cosas es más violenta? Que una persona esté cogiendo al frente de cuatro mil personas y bulleando a alguien y siéndole pendejo. Bobolón. Hablando de su esposa. Hablando de su hijo. Mencionando que va, me voy a poner los guantes. Diciendo que voy a ir a tu lugar de trabajo. ¿Qué es? Que esto es de Idle, esto es de Idle y mío. Idle es mi socio. Tú vas a venir para acá a decirle, Bobolón, que has tenido un cojón de oportunidades para hacerlo. Yo creo que eso es bien violento. So, nada. Voy a poner... ... ... ... ... Bueno, le tumbaste el show. Vamos ahora a ver el punto de vista de arriba para que la gente vea por lo que pasó Sengo. Sengo, ¿te va a tripear a ver esto? No, se lo ha visto mil veces. Vamos a ver ahora el punto de vista de arriba. Ese tipo, todo el mundo aquí debería matar por tener un amigo como este mamabicho aquí recibiéndose el besazo de todo el mundo. Está cabrón, Sengo. Está cabrón. Cabrón, hay que quitarse el sombrero ante ti, cabrón. Esto está cabrón. ¡Vamos a mí! 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 Ahí está. Dale, Sengo. Habla. Yo quiero que pongas mi parte. Ajá. Tú abajo. Desde abajo. Vimos todos los ángulos. Ahora vamos a ver lo del mío para yo poder irte explicando poco a poco. Ok. 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 Aquí vemos a Sengo. Abajo. Yo no sé quién estaba grabando. Esa es la misma gorra que tiene ahora. Sí, porque... Coño, pues no se enfangó con cerveza. No. Eso está nuevo. Fue una chumbadita. Eso es pasado. Yo estoy satisfecho y no me arrepiento de hacer lo que hice. En verdad estoy bien. Ok. En chumbadita, cerveza salimos entre los sangueos. Tú fuiste a esta tarima porque dijiste, coño, está mi amigo Giovanni, vamos a ver un buen show. No, se había acabado lo de medalla y como yo había visto que el pana estaba haciendo aquí cantando, dije, vamos para allá que estoy obligado tiene que estar allí trepado. Entonces tú dijiste, voy a ir a ver a Giovanni a disfrutar. Claro. Y llego allí y está sucediendo esto que está pasando. Yo acababa de llegar literal. Yo no sé si él pensaba que nadie lo iba a ver del corillo porque él sabe que nosotros sangueamos. Me está raro. Y como lo vimos la semana que pasaba que hicimos el episodio ese tuyo con él, el Giovanni Experimenta, pues yo dije, pues voy para allá. Entonces me topó con eso que está hablando una mierda cabrona y en verdad me entré en calor y le mandé con la cerveza porque yo quería que él me viera. Yo le tiré un palo primero y no llegó. Eso que mi intención no era agredirlo en ese momento. Era como que cabrón estoy aquí, estoy hablando mierda y viene un pana y yo le trato de quitar una cerveza para tirársela y el pana me dice como que no, no la coja, no haga eso. Y yo ahí vengo después cuando él vuelve, por eso quiero que lo veas desde mi punto de vista porque yo picheo, en un momento yo picheo y doy media vuelta por lo desde el principio. Yo creo que ahí dale más para atrás, dale más para atrás. Ahí ya le está diciendo pillo. Pero a ver si es que no veo bien de aquí, pero ahí yo le tiré el palo yo creo. Yo soy mejor que tú y lo que tú hiciste y tú haces lo puedo yo también hacer. El bizcoche Ahí le tiraste el primer palo. Ahí fue el primer palo. Sí, se vio. Mi mujer no es de Colombia, pendejo, mi mujer es de Puerto Rico. Ahí se ve que le va a quitar la cerveza al pana. Sí, papi. Tú estabas buscando municiones. Sí, no, yo estaba buscando para tirarle, ¿para qué? Cabrón, que estás hablando mierda, cabrón, si estabas la semana pasada allí, cabrón, cabrón, yo soy de aquí. Y cabrón, tú no tienes un contrato, cabrón. ¿Me entiendes? Cabrón es como, 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 yo pienso, yo quiero amigos así y no le estoy pidiendo eso a nadie, ¿verdad? Porque cada cual dueño, mi impulso fue hacer eso. Hermana mía, cabrón. Dale. Cabrón, pero aquí se, deja que lo veamos y no es el impulso, es en el momento en el cual te encabronas y lo haces porque es como que ya lo ya, cabrón, estás hablando mierda, estás hablando mierda. Aquí tú vas a pichar hijo, pendejo. Ahí falle, piche. Hijo de la gran puta, aquí tú dices, hijo de la gran puta, leesle a los labios. Yo dije, este hijo de la gran puta. Mira, mira, mira. Ahí es que yo me encojono. Le cogí la cerveza, mala mía, le debo un pesito. Ahí, ahí, qué mierda que dio en el coso ese negro. Cabrón, mala mía, corillo, fallé, mala mía, corillo, fallé, pero ahí ya la intención era darle. Le debe un pesito a la pana del kiosk. Sí, mamá mía, cariño, voy por allí y te voy a dar el pesito. No estaban a 50 chavos. Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va. Miren la cerveza. Que la gente dice también que no tenía puntería, cabrón, cojones, ahí estaba la luz y no le iba a dar, cabrón. No, y ¿sabes qué? Iba a hablar mierda de Joel. Iba a hablar mierda de Joel. Iba a hablar mierda. Oye. Oye, no es que tú me botaste, Joel. Seguridad, a la izquierda. Joel, no es que... Estaba hablando mierda y eres un mamabicho. Joel, hace rato me está tirando cosas, el huelebicho. Ok, ¿qué te está diciendo este security en este momento? Que ya tiene alguien de seguridad y llegó al frente tuyo. Claro, si tú te pones a ver, que yo lo conozco toda mi vida, que es coyote, cabrón, él sabe que yo no soy una persona problemática. Él me ha visto crecer desde el chamaquito jangueando, ¿me entiendes? Y yo no soy una persona problemática, yo no soy persona de estar por ahí incitando peleas, pero el pana me sacó por el techo y yo entiendo que defendí a mi gente de aquí, cabrón, porque yo estoy aquí también. Yo no estoy aquí todos los días, pero, ¿me entiendes? Yo aquí, yo considero que es una familia, cabrón. Me encojone y le zumbé. ¿Qué te dijo él? No te acuerdas. ¿El de seguridad? El de seguridad. Como que me dijo, ah, no tire, y yo le dije, es que el pana lleva hablando una mierda, cabrón, hace rato. Y él hizo como que, no sé si tú lo puedes ver ahí, como que en bajita, en ningún momento, si llega a ser otra persona, yo pienso que lo sacan de allí a las millas, ¿me entiendes? Que le ven la cara de problemático, pero yo tenía la cara de molesto, encojonado. Cabrón, dale. Tú eres un bobolón. Oye, Joel, no es que tú me botaste, Joel. Es verdad, le va a dar, cabrón. Í. Iba a dar. Si iba a dar al pecho y si iba a escucharle, cuando te da que estás hablando. Achoto, eres un... ¿Sabes qué? Acho, qué mierda. Me gustaría pensar que en personas que hubiesen bajado volumen como que papiquita que estas haciendo alguien decir que estas haciendo porque esta en otro video que sale despotricando con otras personas en verdad el que pagó por ese show yo vi otro show que el cantó entiendes esta cool pero ya en ese momento te toca como responsabilidad de tu negocio de lo que sea decirle al DJ que tumbe pero el DJ cada vez que el decía huele bicho o sea es como en una le dice a Jailene que se yo que si peluca y tiene una jodida peluca y se la pone no entiendes como que vamos a ver ese video ya mismo pero si estaba pero tu sabes que cabrón a la hora de la verdad Jailene y nada de eso o sea le ayuda a él es un carajo pero aunque esta mal y la gente se lo aplaude y se lo grita y se lo de esto pero la gente que te da de comer aquí todos los días semanalmente que tu vienes aquí y siempre tienes una pendeja que te estan cogiendo pendejo pues mira cabrón estas al garete tu no puedes hacerle eso cabrón 120 pesos menos cabrón pero el nunca espérate espérate para que no parezca que el esta él viene aquí y me dice mira quiero subir a 200 eso nunca ha pasado aquí nunca eso ahí estoy ajeno yo me entiendo como que subir a 200 no entiendes o sea yo le pago 120 pesos porque es lo que le esta diciendo aquí es mora me pagó mil espérate espérate cuando tu te has sentado aquí a decir mira o no voy a venir más o súbeme el sueldo coño 80 nunca cabrón yo he visto cuando se le pagan los chavos y él los coge bien felices yo también los cogería bien felices 120 pesos cabrón son buenísimos por pero lo que estoy diciendo es esto iba a decir no viene viene de la nada no porque históricamente lo hizo con con Mangó lo hizo con Joel lo hizo cuando tenía el programa aquí es reincidente pero lo que estoy diciendo es ese acto de me dieron mil pesos tú me dabas 120 espérate espérate qué está pasando aquí cabrón tú no eres y by the way creo que lo dije ahorita estoy medio borracho perdón las circunstancias que te hicieron estar ahí en parte es gracias a este medio y a esta plataforma vamos a terminar este video para ir a lo de Yailin y lo de Anuel y lo de Rosalía y lo de pendeja y lo de peluca y lo de Karol estaban buenas contigo esta gente al frente tuyo estos dos chamacos entendían lo que estaba pasando tú estabas haciéndolo cuento como que mira es que está hablando mierda no 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 porque nadie me estaba escuchando él es el que tiene el micrófono yo estoy allí ajeno yo estoy en la mía pero no había nadie diciendo es que mira es que él es de ese corillo tú estabas solo ahí estaba con un par de gente pero no estaba todo el corillo llegamos a estar todos juntos como salimos a veces todo el corillo y la gente hubiese entendido bueno yo creo que hubiéramos subido si yo hubiera subido mira que está pasando te vamos a dar un bofetón cabrón que estás diciendo no espérate no dije no no a la violencia no nos le den no queremos violencia nosotros somos entes de paz de solamente tirar una cervecita yo hubiera tratado yo hubiera tratado de hablar bien normalcito para subir para ya mira en verdad tengo que hablar con él porque anda conmigo y un micrófonazo hubiera sonado cabrón un micrófonazo dale y él sabe ahí que soy yo me entiendes él sabe que soy yo mira aquí vemos al panita tirando la cerveza ahí hay otro tipo en verdad que te lo juro que cuando yo vi eso yo lo estaba viendo con Jeremy y ese tipo a mí me encabrono cabrón a todo el mundo yo pensé como que cabrón yo mira a Jeremy y es como que diablo cabrón es que si vamos para Ponce ya a lo que llegamos ya no va a existir eso o sea no va a existir el problema ya cabrón que ahora llega la nada que gracias a Dios que yo no soy como antes cabrón aparte allí porque si no se hubiese formado la de San Quintín y que no andaba con mis panas de antes cabrón miren este pana pero mejor cabrón última hora mejor si no cabrón no está viejo ya para esas mierdas pero cabrón no me pude contenerle tuve que tirarle una lata a ese cabrón porque no es una fuerte respeto brother espérate este pana está bien lucidito mala mía yo quizás estás viendo esto ahora pero pero apuntarte ahí bien cómodo que eran bien mamados detrás del security tú lo viste este pana que te estaba tirando algo sí sí está fichado qué te dijo tu familia ya ellos saben quién es y todo tu mamá te dijo algo estoy buscando este punto porque lo escuché ahorita sí sí a mí me mandó el screenshot y ese cabrón ese es un cabrón y después mi padre me dijo mira ya yo sé quién es ese tipo y yo no pero tranquilo eso es eso es gente que yo en mis tiempos también hubiese hecho lo mismo tirar cerveza o qué sé yo pero yo entiendo la gente tu molestia no es ni con la gente es con Giovanni sinceramente no y también con gente que está por ahí hablando sin saber ¿me entiendes? que la gente están ahí diciendo mira que daño el party no el party lo daño el mismo solito hablando mierda de todo el mundo qué party cabrón eso es lo que yo digo qué party tú le puedes llamar a esa mierda que están tirando la gente eso es lo que tú apoyas hoy en día que le están tirando y hablando mierda de la gente y eso para ti es un gusto o sea a él está chévere las canciones ¿en dónde han pegado? aquí desayuna con huevo aquí el jugo de china que es la misma mierda todas esas canciones salen de aquí copa iguana mango todas esas canciones han pegado aquí para que tú vengas a hacer eso ahí en público al frente de todo el mundo lamentablemente había alguien aquí del corillo y yo pues a lo mejor yo aquí no sé si nadie lo haga o no a mí mi corazón se prendió en fuego y esa fue mi reacción no le tengo que pedir perdón a él en verdad que no siento que lo tenga que hacer sin embargo él después me buscó por ahí como con dos más y nos topamos y nos cruzamos con los guardias porque si no él me vino para encima ¿por qué tú hiciste eso? y es porque te la buscaste cabrón o sea tú te la buscaste ¿cómo fue ese encuentro? donde explícame bien dónde estaban ¿cuánto tiempo había? esto pasa bueno vamos a verlo hasta el final dale mira, mira, mira ¡vámenme en el bicho! la cabrón está riendo cabrón gracias a Dios cabrón gracias a Dios que eso no fue una justa de antes porque me hubiesen prendido allí bien cabrón antes era mucho más alcoroso gracias a Dios que eso no estaba así ¿verdad? pero la realidad cabrón que yo a la vez que tiré la lata y me puse pico a pico con él yo sabía que esto iba a ocurrir porque un moro de que siempre tiran los tragos yo pues me eché para la esquina estuve ahí después hay un video por ahí que yo salgo diciendo cuando me voy cosas yo estaba emprendido en fuego ¿verdad? ahora mismo yo estoy calmado estoy relajado yo estoy seguro que todo el mundo va a entender o sea te lo juro el que ahora vea este contenido es como es que él le tiró porque estaban hablando mierda de sus de sus de sus amigos es como que guía cabrón espérate este pana estaba haciendo algo honroso con cojones cabrón me duele me duele me duele que mi ponce me haya hecho eso ok pues cuéntame usted fuiste y en donde fue el encuentro con Giovanni me fui y me encontré yo estoy por el teatro de la perla este yo me fui para el otro lado contrario y él llegó hasta allá y andaba como con dos o tres más en verdad yo nada más vi uno al lado de él y como dos más y quiénes eran no sé ni los miré y me enfoqué y me dijo ah que por qué tú hiciste eso y yo como que por qué yo hice eso y estás hablando una mierda cabrona de nosotros allí cabrón o sea cabrón tú estás allí todo el tiempo y vamos para encima y vamos a pegarnos así yo no sé si él me venía a dar yo no sé si no íbamos a pelear allí o qué pero los guardias se metieron y le dije mira él dice que tiene condiciones de salud mental pues llévatelo para allá me dijo pues si tú sabes que es loco para qué yo no lo estoy visitando tuviste que yo esté aquí parado hace rato y llegó y se fue él me llamó un par de veces por video en Instagram y yo no lo cogí yo le mandé un voice y le dije mi pensar mi sentir y nada y me ha seguido escribiendo ha seguido poniendo posts todo el mundo me ha mandado sus posts yo ayer le hice un Instagram este live donde nunca se metió un montón de personas tú sabes por la situación pero pues yo dije lo que tenía que decir y lo que lo que pasa aquí en adelante mira eso es tu problema me entiendes yo por lo menos de mi parte cabrón ni disculpa ni si te veo por ahí síguelo por tu lado yo por el mío a mí sin cojones me tienes me entiendes yo hice lo que tenía que hacer porque te lo buscaste cabrón y si vuelve a pasar lo vuelve a hacer lo vuelvo a hacer mil veces más cabrón con quien quiera que sea cabrón porque está cabrón uno 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 sabe que va a ser lo bueno ahora que cabrón ya no vas a tener bien la que hablar porque no vas a trabajar más aquí cabrón ya no vas a tener los chavitos que estaban por ahí por el lado cabrón ahora pues resuelve con lo tuyo que te vaya bien también con lo que hagas las redes ahora mismo en ticto se fue viral solamente la gente tirándome cerveza y gente ah el que daño el party el que daño el party de que pues si yo una reacción ahora eso es lo que pasa aquí mira añejo puso la reacción de él también o sea a veces hay que ver todas las cosas y no atacar solamente por un lado que va a decir bueno otros días yo lo estaba diciendo en el podcast que estábamos hablando de lo de Johnny Depp que la gente le cayó arriba bien cabrón cuando la mujer dijo sus cosas y mira ahora como está la cosa tienen que aprender no sé siempre hay dos versiones cabrón claro claro algo más que querramos ver este ah pero men cabrón no es que la gente diga se dañó el party hay un video que yo creo que yo yo yéndome lo tengo pero antes quiero enseñar algo más cabrón antes quiero enseñar algo más cabrón todavía señores presten atención que lo que yo voy a ponerle ahora es chequense esto no vayos ¿quién me va a meter las manos a mí canto de cabrón yo soy el invader un influencer con una reputación que lo persigue un boxeador con una carrera profesional de 13 años super ligero realmente la palabra influencer les cae a ellos una enemistad llega a su fin el 16 de julio no será la primera vez que se encuentra en un cuadriladero ponte ready cabrón que te voy a estabronar ponte ready que te voy a estabronar es la primera vez que pelea nos vemos en el Mario Quijote Morales el 16 de julio boletos en gallimbo.com y aquí viene ¡Muñeza! oye que hay de cierto que vamos a tener un eventito ahí de Sengo y Giovanni esa es la única manera que yo te puedo meter las manos a ti no vas a monetizar cabrón porque aquí no va a coger un peso más se huele bicho vamos a hacerle gratis vamos a hacerle gratis vamos a hacerle gratis que le ofreció ofrecer el puño le ofreció ponerse los guantes que se yo que dale cabrón vamos a la costelar mamabicho a ver si te atreves cabrón que se cortó las patas lo íbamos a poner en algo bien cabrón con unos invitados que tuvimos no teníamos ah puedes decir quiénes eran ok si en CEO o sea como que íbamos a tener un Giovanni experimenta con ellos ellos son fans o sea escuchan las canciones de él estaban bien pompeados con la idea o sea cabrón que pase esta mierda lo íbamos a tener en el evento no le íbamos a pagar mil pesos como mora pero le íbamos a pagar 500 Giovanni cantando la borinquena el presupuesto de Giovanni cantando en la pelea iban a hacer esto se habló cabrón esto se habló que hubiese sido espectacular pero ahí es donde tú te cortas las patas solo cabrón me dijiste la otra vez ah no que tú no eres nadie sí cabrón yo sí es que te saqué de aquí para el carajo porque te mereces eso vale bicho mira vamos a poner el video porque quiero también brindar el contexto del ratito que él llevaba hablando mierda y que los que salieron tranquilados no son solamente hiderectro y gallimbo sino hay otras víctimas rosalía ridícula rosalía ridícula what déjame pararme aquí rosalía ridícula ok no la conoce no la conoce cabrón no sabe nada anuel eres sendo mamón eso es para abucharlo eso es para abucharlo eso es para abucharlo eso es para abucharlo es que tú me estás gritando esa mierda y después estás poniendo las canciones de anuel en tu carro eso pues ya mira cállate bájate como que en verdad el video de Senga hablando de ahí dura dos minutos este dura uno ya hay tres minutos de hablar mierda de lo que la gente logró captar que show es ese por eso que digo que paritumbaste cabrón si lo que hay es un tipo hablando mierda de gente yo no quiero irlo a una tarima a verlo un pendejo entonces porque él es como bueno seguimos seguimos Jailin quiere andar con peluca hay unos chamaquitos a aquel lado que también brincaron cuando empezó la hermana Senga que nota tu estás de nivel de alcohol tú estás para celebrar cabrón tú tienes un cuerpo cabrón cabrón o sea es como que cabrón ustedes son una mierda con lo que se entretienen con cualquier mierda cabrón cabrón está insultando la novia de alguien está ahí de frente la mierda está diciéndole fea a alguien cabrón a una mujer cabrón no sé a Jailin que no feísima que es muchacho un culo el cuerpo lo tiene Karol G que estás haciendo cabrón entonces ahí se lo gritan ahí se lo gritan lo aplauden y en las redes cogen a cualquier otro que a lo mejor lo dice igual de otra manera y lo acribillan pero a este se lo aplauden es un payaso cabrón y la gente le aplaude eso es un payaso está cabrón ser DJ y poner un pepepepe cuando yo venía hablando mierda en verdad te embriagaste de poder tú también DJ yo pensaba que el DJ más mierda era el que hablamos la otra vez pero hay otro mira vámonos para el carajo nada ahí está nuestra reacción me da pena porque yo quería Giovanni Vázquez y se la dejé pasar yo se los juro cabrón han habido muchas conversaciones yo he tenido que cabildear para que él viniera esta vez cabrón a mí la segunda vez a mí me sorprendió de que yo me sorprendí y que él se atreva a hacerlo otra vez como que cabrón que es lo que te pasa cabrón ¿entiendes? y si yo no llegaba a estar allí o a lo mejor los videos llegaban que se yo cabrón yo al frente de mí cabrón ya saben no hablen de nadie cabrón vivan su vida no tienes que echarle fango a nadie para tú crecerte y no cabrón tú estabas en pienso yo o sea yo lo veo cuando lo vi en la tarima que veía eso negro eso prendía con las canciones de él cabrón decía pulpa sin pulpa cuando yo vi eso me emocioné y todos los primeros videos como que ah diablo Giovanni tiene un show ya cabrón porque lo queremos ¿entiendes? y es como que diablo cabrón que bueno que pero es loco por hablar de eso ajá como que diablo que bueno que tienes esa mierda que bueno que mora te trae por la tarima que bueno que íbamos a hacer ciertas cosas y es como que estamos aquí para apoyarte cabrón y tú lo único que haces es tirar mierda y tirar mierda y te la dejamos pasar un montón de veces y ya cabrón no sabes la condición puede ser una cosa y la otra pero ya pues ya no nos toca lidiar con eso o sea ya no nos toca te dimos el break ya no nos toca lidiar con que si es hecho si no es hecho si tú lo sabes si no lo sabes si es tu condición que pues a lo mejor la gente puede pensar ya lo que están hablando sin saber lo que se yo pero lamentablemente sin saber te ayudamos un montón de veces sin saber te dimos la oportunidad un montón de veces fuimos al concierto ¿te acuerdas del concierto que el pana hizo en que no había nadie? y fuimos te grabamos gritamos ahí fue como que arreglamos cabrón y cabrón pues la cagaste ahora te toca pues sigue con lo tuyo cabrón tranquilo pero ya de parte de nosotros pues de acá estás bien lambido cabrón no tienes ni que pedir perdón dale vámonos porque algo más que queramos añadir y entiendan cabrón espero que esto les abra las cabezas y entiendan no solamente esta situación sino la de otros momentos que hay dos versiones siempre puñetas pero es que ven cabrón a pensar lo de y sabes como que cabrón es estúpido cabrón y es estúpido pero dale ya aquí explicamos esto cabrón me están enviando comba me envió algo ¿qué es esto comba? supuestamente lo que hace con todo el mundo también fue estuvo en Caso Cerrado como con su manejadora y hizo lo mismo no lo pongo pero ¿qué es lo que dice más o menos en Caso Cerrado? ven acá ven acá más o menos cuenta pues dura ocho minutos no lo voy a poner pero hay un video Caso Cerrado 2007 Doña Vianda ¿y qué es lo que hace? eso es más o menos lo mismo que hace con todo el mundo pero eso fue como que la primera vez que salió a luz pública en Caso Cerrado con su ex manejadora haciéndole lo mismo exigiéndole más chavo que le suelte el contrato porque sentía que él quería más y se perrió y se perrió una vieja en ese video dale vamos para el carajo cengo cabrón te celebro tú sabes que me disfruté el momento y me lo sigo disfrutando porque estás pegado también tienes que haber cogido un par de fallos he cogido dos o tres pero tú sabes que y también y voy a decir esto antes de irme hay un montón de gente cabrón que me ha amenazado cabrón y lo que era yo tú que me estás amenazando que me estás diciendo cosas te buscaría un pana como yo mejor cabrón que estás ahí ofreciendo tira y mierda sin conocer cabrón que ridículo caray que yo siento que hay gente que ven estas cositas y se quieren montar en la ola de de maleanteo porque a veces pasa cabrón pero sabes que es lo cómico que tú les contestas y después te dicen era tripeando ah sí sí tú no aguantas cabrón a mí me amenazaron también una vez por algo que pasó y es como que yo pues dale yo vivo en tal lado llega y después ah cabrón era tripeando y después pa qué cabrón tú vives tu vida tú vives tu vida como que cabrón eso es una amenaza cabrón tú los ves cabrón y viven en Florida y la madre le compra a los Jordan cabrón no estás ridículo claro estás defendiendo a Johnny Bar cabrón exacto si tú lo conocieras de verdad cabrón mira lo hubiese tirado una lata como yo cabrón la verdad del asunto es que nadie lo ha defendido más que nosotros oye y que quede en récord en algún podcast él trató de hablar al Mille Jowell y se le paró el caballito aquí ¿verdad? en el que enseñamos copa para la primera vez en el podcast de copa revisiten eso le dimos un regañito y yo le dije algo así de lo que acaba de hacer o sea como que cabrón deja de hablar mierda y vuelve y lo hace cabrón no sé si es que su condición le da paranoia y eso jode vuelve con Jowell pídele trabajo a Jowell mira Jowell que saludo que le paré la verdadera mierda se la paré porque le tumbé el party la próxima víctima iba a ser Jowell así que Jowell ya tú sabes le paré el caballito ahora Jowell tiene un habla mierda gran cabrón ese es un ah mira tengo las canciones y puedo hablar mierda de gente del género normal dale Jowell el backtrip es que yo he tripeado con la frase non grato con Aniel y con pero hoy es real con Benny Benny esa es mierda Benny Benny es bienvenido aquí cualquier día de la semana igual Aniel Aniel está aquí hoy Jowell es que es non grato de verdad el único non grato aquí en Gallimbo Studios los queremos sengo cabrón te celebro cabrón gracias por existir te probaste cuando te pudiste haber escondido eso está bien cabrón sigan a sengo huele bicho busquenle amistad pídanle amistad para que se ganen un buen amigo que tú dices y buena puntería cabrón porque en verdad tiró la lata derechita es que estaba la mierda ahí cabrón pero esa la tiba por el pecho cabrón cabrón y tú sabes que iba de corazón cabrón que mierda que de ahí mala mía corillo fallé ahí lo tienen señores sigan a sengo en todas las redes sociales los quiero hasta la próxima suave carilla nooo Gracias por ver el video